¿Qué actividades vamos a tener durante este fin de semana? Este fin de semana empieza el Verano de las Artes en la Plaza San Martín y empezamos con rock, como nos gusta acá en Cultura. Tendremos El Bordo, será el concierto rock del verano y lo que a mí me pone contento es que el escenario estará para los seleccionados del Oeste Rock. Tendremos dos de las bandas emergentes, La Cosa del Pantano y Tan Alto y dos de las bandas que venían de colegio, eso la verdad que está buenísimo, que son Set Vitae y Pentatónica. Así que a partir de las 7 los esperamos en la Plaza San Martín. Antes de los recitales habrán talleres para chicos y algunos también para los padres y a partir de las 8 empiezan los recitales. ¿Van a tocar previamente al bordo? Previamente al bordo que eran las bandas de oeste rock, sí. Y el domingo el mood será más indie folk, tendremos julio y agosto y La Nube Mágica, Bien del Oeste. Y después con el transcurril del mes, ¿qué tenemos? Todos los sábados y los domingos estaremos en la Plaza San Martín y cada día digamos que hay como una temática musical. El próximo sábado será una noche bien folclórica con Chamamé, es el tercer encuentro de Morón en el Camino del Chamamé. El domingo tendremos tango y la última semana, que es la semana previa a Carnaval, será un fin de preparación al Carnaval. Y de hecho vendrá Cafundó, la Orquesta San Bomba. Y siempre, tanto el sábado como el domingo, a las 7 la plaza estará preparada, como para que hayan talleres, como te decía, algunos de música, otros de telares, otros de arte plástica. Y a partir de las 8 en el escenario empiezan las bandas. ¿Diversos repertorios musicales? Sí, cada noche una noche temática, acá boletín a la vista, está todo, yo también lo leo, fácil, entra en el bolsillo, lo vienen a buscar acá a Cultura, Casullo 59, y tienen toda la programación. Y, déjame decir otra cosa, 27 y 28, Carnaval. Carnaval de Morón, Parque Lineal, y ahí desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana celebramos el Carnaval. Y desde enero con Cine a la Fresca y las tareas, las presentaciones que se realizaron en la Reserva Natural. Sí, el Cine a la Fresca fue, bueno, recibimos el regalo del indio con la proyección en Anteprima, en Anteprima en una plaza, porque es una película que se había presentado en su momento en Vorterix, que está disponible en la red, pero que nunca se presentó en una pantalla de cine y en una plaza. Y la gente lo vivió casi como un recital. Así que fue hermoso ver más de 5.000 personas en la Plaza San Martín. Y los domingos estuvimos en la Reserva con Ignacia y con Tommy Lebriero, con conciertos de pequeño formato, en un ambiente muy lindo como la Reserva. Así que fue enero tranquilo para prepararnos a los recitales y al Carnaval de Febrero. Entonces, finalmente, invitar a aquellos que les gusta el rock and roll, especialmente el bordo, el día sábado. El día sábado, a lo que les gusta el rock, Plaza San Martín, a partir de las 7. Y domingo, a lo que les gusta el indie folk, también a partir de las 7. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.